Música Nos proponemos seguir reduciendo la tasa de abandono escolar temprano, la tasa de fracaso escolar, así como aumentar la tasa de titulación en la ESO hasta el 85% al finalizar la legislatura. Me propongo llegar a un acuerdo con los representantes del profesorado de la pública no universitaria que transite por objetivos como la igualdad de oportunidades, la innovación, con el compromiso de mantener la dotación de profesorado, pondremos en marcha una serie de inversiones e infraestructuras educativas nuevas, mejoras de los existentes equipamientos. Creemos firmemente que la mejora del rendimiento académico depende de los profesionales docentes, de su voluntad de generar nuevas ideas y por ello pondremos en marcha un ambicioso nuevo plan de evaluación y fomento de la calidad y de la innovación. Pondremos en marcha el plan director de las TIC, enfocado a que la tecnología se utilice por todos y cada uno de nuestros alumnos, docentes y centros. En relación con el transporte escolar, pretendemos mejorar su seguridad, fomentando el uso de los cinturones de seguridad. En relación con los comedores escolares, ampliaremos próximamente el número de beneficiarios de ayudas, garantizando la gratuidad a las familias con menos recursos y reforzando los sistemas de control de calidad. Nos proponemos durante este primer año de legislatura evaluar la eficacia del vigente modelo de bilingüismo para en los tres años siguientes poner en marcha un nuevo modelo para los centros docentes, consensuado con la comunidad educativa. Internacionalizar el sistema no es solo que los alumnos dominen el inglés y o otra lengua extranjera al acabar sus estudios, es también intercambiar experiencias en foros internacionales, impulsar programas europeos. Si esta legislatura es una legislatura de lucha contra el desempleo, sobre todo juvenil, esta ha de ser necesariamente la legislatura de la formación profesional, que está en el centro de las actuaciones que contribuyen al aumento del empleo. Nos proponemos poner en marcha un nuevo modelo de financiación de nuestras universidades públicas, contemplando los tres tramos básico, competitivo y singular. Impulsaremos la financiación de la investigación, un ámbito ciertamente golpeado durante la crisis. Queremos mejorar los procedimientos de prevención y los mecanismos de protección frente a todo tipo de acosos físicos o psicológicos. Proponemos poner en marcha experiencias innovadoras, como el programa de orientación para estudiantes en riesgo de vulnerabilidad, un alumno, un tutor. Es el lema de este programa, que permitirá que maestros y profesores expertos y formados específicamente, ejerzan de tutores. La línea estratégica dominante de esta consejería no es tanto la de la ayuda para la adquisición individual de los libros, aunque la mantendremos y elevaremos este año, cuanto la de, en línea, por cierto, con lo que ha sugerido la Defensora del Pueblo la semana pasada, invertir en los bancos de libros a disposición de nuestros centros, de modo que puedan ser reutilizados por diversos alumnos a lo largo de su vida útil. Un sistema de calidad equitativo eleverá inevitablemente el grado de empleabilidad de todos los que han transitado por él. Nuestro futuro pasa por alcanzar un sistema educativo que consiga que los jóvenes salgan adecuadamente preparados y formados para el mercado laboral, que sean emprendedores en su trabajo, ya sea dentro de las organizaciones en las que se integren o en el autoempleo. Gracias por ver el video.